Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. La verdad que realmente felicito a todo el Congreso, al Senado, especialmente al Senador Enal Arraín por esta iniciativa que de alguna manera nos muestra una serie de desafíos que yo creo que es muy importante seguir trabajando y continuar esta labor que es la transparencia no solamente en los partidos políticos, en el Congreso, sino que en muchas otras instancias de la sociedad que finalmente nos beneficien a todos como ciudadanos. Los partidos políticos son instituciones fundamentales de cualquier sistema democrático porque cumplen funciones que yo diría son relevantes primero porque aglutinan todas las demandas sociales. Ellos deberían, los partidos, ser las instituciones por las cuales se aglutinan estas demandas, se canalizan, se proponen programas y políticas para solucionar, ¿no es cierto?, o para dar una respuesta a estas demandas proveen de personas, de profesionales, de líderes para ir ocupando los distintos cargos, ya sea políticos, analistas, estudios, en fin. Sin embargo, hemos visto en el último tiempo que en el caso chileno y prácticamente yo diría viendo alguna estadística, ¿no es cierto?, que emite transparencia internacional, los partidos políticos están bastante desprestigiados y además se ve una lejanía muy importante entre lo que son la forma o los objetivos que tienen los partidos, ¿no es cierto?, y cuáles son las demandas de la sociedad. Hemos visto como, en el mismo caso chileno, hemos tenido ciertas crisis, ¿no es cierto?, en el último tiempo que están representadas por estudiantes, pero que no fueron detectadas ni fueron canalizadas a través de los partidos políticos, sino que fueron directamente la ciudadanía la que se volcó a las calles, ¿no es cierto?, y la clase política se vio de alguna manera bailando al ritmo, ¿no es cierto?, de estas demandas sin tener soluciones muy claras ni tampoco convicciones muy definidas. Y eso creo que es peligroso porque además nos lleva a otro punto, que es una suerte de círculo vicioso en el cual, ¿no es cierto?, los partidos políticos, los dirigentes políticos se encuentran. Es muy poco defendible desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto plantear hoy día que los partidos políticos deben ser financiados por el Estado. Sin embargo, la solución o la entrega de recursos es en parte importante, obviamente con todos los controles debidos, es lo que nos va a llevar a la solución de poder validar nuevamente a los partidos políticos y a los líderes políticos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que tenemos que tener los liderazgos y cierto heroísmo político para quebrar ese círculo virtuoso, romperlo, ¿no es cierto?, y tenemos que tomar decisiones que pueden ser en el corto plazo políticamente muy poco razonables, pero que nos van a llevar a una solución muy importante en el mediano y en el largo plazo. Los otros, bueno, hay distintas teorías, yo no soy cientista político ni politólogo, pero uno de los casos que me tocó leer y que me interesó especialmente es una división que se hace hoy día a nivel del rol del ciudadano. La palabra ciudadano, obviamente, involucra todas las partes, pero esto divide, ¿no es cierto?, a el ciudadano y le pone nombre ciudadano a básicamente la capacidad, ¿no es cierto?, de elegir autoridades políticas con la información suficiente, con las responsabilidades que aquello requiere y con los derechos, ¿no es cierto?, que involucra. Está el rol también de la persona, más que, ¿no es cierto?, en su rol de contribuyente, es decir, la persona le entrega un valor a la sociedad, ya sea por los vías o por los impuestos o por distintas alternativas y a través de ese rol de contribuyente debe tener, ¿no es cierto?, derechos, pero también deberes que debe ejercer. Y por último, su rol de consumidor, es decir, la persona es un consumidor de bienes, de servicios y por lo tanto también tiene que ejercer sus derechos y sus obligaciones. Y ahí, ¿no es cierto?, se distribuye un poco cómo está evolucionando a la sociedad desde el punto de vista de esta estrategia, las tres C, ¿no es cierto?, ciudadano, contribuyente y consumidor, que a mi juicio es bastante interesante. Chile, y no voy a repetir, ¿no es cierto?, por lo demás, don Ricardo Núñez tiene bastante más experiencia que yo, pero básicamente la legislación hoy día de financiamiento de la política en general es bastante débil. También existe la ley 18.603, que básicamente es la ley orgánica constitucional de los partidos, que de alguna manera en materia de financiamiento yo diría que define los tipos de ingresos, entrega ciertas obligaciones de contabilidad, pero no genera ningún valor agregado adicional. Y después está la ley, ¿no es cierto?, 19.884, que la mencionó don Ricardo, que es básicamente la transparencia y el límite en el gasto electoral. Ahora, yo diría que si bien fue un primer esfuerzo, la verdad que la institución que controla, y que también lo mencionó don Ricardo, es una institución que diría el CERVEL, el Servicio Electoral, no cuenta para nada con los recursos, y la verdad que yo diría que esa ley es casi letra muerta, porque en definitiva no se está haciendo un proceso de control realmente como debería ser. hubo una propuesta en el año 2008, en mayo del 2008, se entró a tramitación en el Congreso, que básicamente entregaba por primera vez recursos directos a los partidos políticos. De alguna manera esto se distribuía, ¿no es cierto?, en un 35% que tenía que ser entregado a gastos de capacitación, de educación cívica, y entregaba un valor de UF, de 25 UF por cada mil personas que habían elegido por ese partido, ¿no es cierto?, en la última elección de concejales. La verdad que, personalmente, soy completamente contrario a que se empiece a restringir cuáles son los gastos operacionales, yo creo que los partidos debieran tener recursos suficientes y debieran ser ellos los que debieran distribuir los gastos de acuerdo a las necesidades reales de los partidos. La educación cívica, sí, los centros de estudio pueden ser parte de los partidos, pero no es la ley la que debiera ser, la que debiera regularse un 35, un 40, un 50. El rol de educación es un rol que está, deberíamos entregarlo, a nivel de la educación pública, la educación privada del Estado y no necesariamente los partidos políticos. Sin embargo, yendo a los números, la verdad es que no solucionaba el problema, porque la cifra daba al partido más importante, el que haya tenido la mayor cantidad de votos, un presupuesto de aproximadamente un millón de dólares al año, y la verdad que eso no soluciona ni un problema. Y peor todavía, porque después dirían, ¿no es cierto?, de que dado que tienen los recursos, finalmente igual van a tener que irse al sector privado y buscar otras fuentes de financiamiento, porque no les va a alcanzar. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión hay que enfrentarla, hay que enfrentarla de verdad, y componiendo los recursos que realmente se requieren para que los partidos políticos funcionen y funcionen bien. Ahora, otro tema es la transparencia, y otra cosa son también cuáles son las regulaciones que deberían estar sometidas los partidos de manera que realmente cumplan con el rol que le ha definido de la sociedad. La transparencia tiene que ser por la vía del financiamiento, no solamente los ingresos, sino también de los gastos, y completamente reglamentado, digamos, no en el sentido de estructurar los gastos, pero sí en el sentido de cómo se debe entregar la información, porque la información, nosotros estamos viviendo hoy día un proceso bastante interesante de Chile, el año 2009 se aprobó la ley de acceso a la información pública, que creó el Consejo para la Transparencia, que ha sido un salto definitivo muy importante desde el punto de vista de la transparencia en la administración pública. Hoy día uno va a pedir cualquier información a cualquier servicio público y le van a decir que la información está en la página web. Ahora, de ahí que uno la encuentre es otra cosa, porque puede estar en la página 398 de un PDF de 1.200 páginas y por lo tanto no vamos a llegar nunca, pero sí está en la web. Entonces, la calidad de información, la homologación de la información, de manera que las personas que toman decisiones puedan realmente comparar, hacer la información comparable y por eso tiene que ser regulado. La rendición de cuenta, y cuando me refiero a rendición de cuenta no me refiero solamente en materia económica, sino financiera, sino que también rendición de cuenta en todo sentido de la palabra, la política de gobierno interno. Y ahí yo creo que cuando hablamos de transparencia y cuando hablamos de otorgar recursos, no solamente tenemos que exigir que lo hagan en materia desde el punto de vista de los recursos económicos que ingresan o que salen, sino que también de los procesos internos. Y ahí voy a hacer algunos planteamientos que pueden sonar un poquito más duros, pero los procesos electorales, las atribuciones que tienen las plataformas superiores, los partidos políticos, los partidos políticos tienen que entregar gobernabilidad y tienen que ser un ejemplo de democracia. No podemos tener partidos políticos que son elegidos con sistemas electorales propios, partidos políticos, no es cierto que las últimas tres elecciones han sido elecciones de consenso, pero que no han pasado nunca por las urnas. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por avanzar en esa materia. Otro elemento importante es que el financiamiento de los partidos políticos también requiere de otras normativas que no van directamente en los partidos, pero que sí de alguna manera potencian, no es cierto, que este objetivo de que los partidos sean transparentes y por lo tanto puedan ser financiados con recursos del Estado. Primero, no podemos dejar de fuera la ley del lobby que de alguna manera regula la relación entre los privados, no es cierto, y el sector público en general. El proceso electoral, yo creo que en el caso de Chile también ha alejado de alguna manera a la ciudadanía de la clase política, un sistema que parece como que los candidatos siempre fueran básicamente elegidos por las cúpulas y que tienen asegurado su asiento, entonces eso también genera cierta lejanía con el sistema. Del punto de vista de los sistemas, bueno, de financiamiento, la verdad es que que hay casos, y lo han mencionado aquí, desde la completa autorregulación como el caso sueco, ¿no es cierto?, donde se supone que los partidos compiten libremente y por lo tanto obtienen financiamiento y hacen una accountability propia. Tal caso, por ejemplo, de Alemania, que hay sistemas tremendamente regulados, donde la transparencia y todo está normado y bueno, y la gran mayoría son sistemas mixtos que de alguna manera relacionan regulaciones con cierta libertad. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta como Chile Transparente? Primero, nosotros consideramos que los partidos políticos tienen que ser financiados por el Estado y por personas naturales. Las personas jurídicas, las empresas no votan, por lo tanto no tienen por qué tener que aportar recursos económicos, por lo tanto deberían ser el Estado y personas naturales con un tope de una cierta cantidad. Lo otro solamente sirve para que el poder económico, ¿no es cierto?, pueda tener una influencia mayor a la que realmente representan los votos. Y en ese sentido, para el ingreso nuestro a la OECD, se implementó en Chile lo que se llama la Ley de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, que hoy día solamente está enfocado a lo que es temas de terrorismo, lado de dinero y por lo que es pago, ¿no es cierto?, por servicios especiales, cohechos en general. Yo creo que el financiamiento de la política debiera estar dentro de la normativa a la cual una empresa o una sociedad puede, ¿no es cierto?, ser acusada y por lo tanto dentro de esa legislación. Bueno, la rendición de gasto, aquí don Ricardo mencionó un tema que la verdad que no puede ser muy interesante, que es la superintendencia. Nosotros habíamos pensado más en que el Consejo para la Transparencia asumiera un rol directo en exigir sistemas de información, de ley de acceso a la información pública, se aprobó en 2009, que les comenté, creó el Consejo para la Transparencia y que está haciendo un rol bastante importante en la administración pública. La verdad que no participé directamente en ese proceso, pero dejó fuera a todo lo que es el poder legislativo, el poder judicial y algunas otras instituciones menores, pero no menos importante. Y yo creo que definitivamente el Consejo debiera tener, ¿no es cierto?, las atribuciones para no solamente regular el poder administrativo, sino que el legislativo, judicial y los partidos políticos también. Pero el tema de la superintendencia me suena como algo interesante, porque, como digo, esto no es solamente un problema de recursos económicos, sino que también es un problema de gobernabilidad, es un problema de representatividad. Los procesos eleccionarios, creemos que internos de los partidos debieran ser todos ante el patrón electoral que hay en el servicio electoral. Es decir, en el servicio electoral, ¿no es cierto?, están registrados aquellas personas que son parte de un partido y las elecciones, por lo tanto, tienen que hacerse frente al registro electoral. Si hay mesas de consenso que se eligen, éstas debieran plebiscitarse ante el patrón de los miembros del partido que tiene el servicio electoral. De manera que realmente se institucionalice la democracia en los partidos y que por lo menos sepamos que esas elecciones y que esas listas, ¿no es cierto?, de consenso que muchas veces se prorrogan y prorrogan y prorrogan, la verdad, y que finalmente es la cúpula, nadie sabe qué representatividad tienen, ojalá se terminen o sean valiadas por plebiscitos dentro de su patrón electoral. Fomentar las primarias para todos los que son candidatos a elecciones populares, nuevamente en procesos ante el servicio electoral. Y por último, es homologar de alguna manera todos los estatutos de los partidos políticos, de manera que los procesos internos sean conocidos y sean comparables y de alguna manera uno pueda comparar gobernabilidad de un partido político, a un partido político que no es autogobernable o donde aparece el presidente del partido públicamente tomando una posición, un grupo de diputados tomando otra, está bien, en un sistema democrático y hay que plantear ideas, pero finalmente tiene que haber, ¿no es cierto?, un esquema de gobernabilidad que nos sentamos realmente que el partido está funcionando y está funcionando bien y podamos comparar, comparar gobernabilidad, comparar democracia, comparar una serie de otras características y eso hace que realmente la sociedad se sienta que tiene el deber de financiar a estas instituciones porque son realmente los principales vehículos que canalizan las demandas sociales. Yo diría que en principio, y otro tema que, bueno, nosotros presentamos un estudio financiado justamente, patrocinado por el BID, sobre todo lo que es financiamiento de campañas electorales, un trabajo que hicimos junto con el equipo nuestro, junto con Eduardo Engel, en donde la verdad que son dos libros, uno o dos papers bastante profundos, uno sobre financiamiento de campañas políticas y otro sobre lo que es el fortalecimiento del servicio electoral para poder hacer seguimiento a todo lo que es el proceso electoral. Así que yo diría que eso es básicamente nuestro planteamiento y le agradezco nuevamente al señor presidente del panel la oportunidad del participado. Muchas gracias.